Luigi Martinello, fotografía y video profesional, presenta ¿Qué están celebrando hoy? Ojo Pelado Baby. ¿Qué están celebrando hoy? ¿Qué día se celebra hoy? Estamos celebrando Ojo Pelado Baby. ¿Qué día? ¿Qué holiday? Porque hoy va a ser los pirotécnicos. No, pero ¿qué día? Día de la independencia de los Estados Unidos. La Día de la Independencia de los Estados Unidos. Lo nuestro no es un juego, lo puedo descifrar. En la ruleta del amor hay que ganar. No importa lo que piensen y opinen los demás. Porque lo que me hace sentir me hace volar. Baila mi corazón, baila mi corazón, baila para los dos. Sé que es amor. Baila mi corazón, baila mi corazón, baila para los dos. Sé que es amor. Baila mi corazón, baila mi corazón, baila para los dos. Sé que es amor. Tu piel es fluorescente, brilla en mi oscuridad. Y en esta fiesta para vos, quiero bailar. Baila mi corazón, baila mi corazón, baila para los dos. Sé que es amor. Baila mi corazón, baila mi corazón, baila mi corazón. Baila mi corazón, baila para los dos. Sé que es amor. Baila mi corazón, baila mi corazón. Sé que es amor. Baila mi corazón, baila mi corazón, baila para los dos. Sé que es amor. ¡Esto es amor! Baila mi corazón, baila mi corazón, baila para los dos Baila mi corazón, baila mi corazón, baila para los dos Cuando tú no estás enterendo mi corazón, baila su 푸a Papi tengo hambre Papi, entonces porque no nos vamos por allí No puede pasar poco temprano No sé qué pasa pero siento que algo está cambiando Cuando lo veo creo que mi corazón estalla No puedo concentrarme, siempre lo estoy pensando ¿Será que siento algo más por él? No sé qué pasa pero no puedo dejar de verlo Sus ojos me fascinan, me dan un gran consuelo No sé qué me sucede, estoy tan confundida ¿Será que ahora empiezo a crecer? Yo no sé, pues algo está pasando Mírame, mi cuerpo está cambiando Y no sé, no dejo de pensarlo ¿Será que es el momento de crecer? De niña a mujer No sé qué pasa pero él está siempre en mi mente Todo ha cambiado, todo es tan diferente No sé qué me sucede, estoy tan confundida ¿Será que ahora empiezo a crecer? Yo no sé, no dejo de pensarlo ¿Será que será que es el momento de crecer? De niña a mujer Yo no sé, no dejo de pensarlo ¿Será que será que es el momento de crecer? De niña a mujer Yo no sé, no dejo de pensarlo Yo no sé, no dejo de pensarlo No sé, no dejo de pensarlo Será que es el momento de crecer, de niña a mujer Yo no sé, algo está pasando, mírame, mi cuerpo está cambiando Y no sé, no sé poder pensarlo, será que es el momento de crecer, de niña a mujer Yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé